Bueno, buenas tardes a todos los presentes, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad presentada por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación en colaboración con Nextcure, Universidad Latina de Costa Rica, Elevate y Arweb, denominado el futuro de talento en Costa Rica. Mi nombre es Marilina Arias, pertenezco al capítulo de IoT 5G de Camtik y pues hoy estoy con esta pequeña introducción con ustedes y posteriormente les estaré dando pase a nuestra moderadora Elizabeth. Se les pide a todos los participantes por favor recordar que las preguntas las pueden hacer mediante el chat o la sección de Q&A, por lo que les instamos a utilizar esa opción para escribir sus preguntas con el ámbito de dar un mejor seguimiento, orden y control. y estas se van a realizar una vez finalizadas las participaciones de los panelistas. Solicitamos por favor su colaboración para mantener los micrófonos apagados y también recordarles que esta sesión está siendo grabada para posteriormente poder compartirlo. Comentarles este que la señora Laura Pacheco el día de hoy lamentablemente no nos va a poder acompañar y ofrecemos las disculpas del caso. Le doy la palabra a Elizabeth Arroyave, quien estará moderando esta actividad y además ella es vicepresidenta de Camtik y coordinadora del capítulo de IoT 5G. Bienvenidos a todos Elizabeth, adelante. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Para nosotros desde Camtik siempre es un placer poder hacer este tipo de actividades donde creamos conciencia sobre las necesidades y condiciones del mercado. Nosotros desde Camtik tenemos tres ejes principales en los que tratamos de enfocar nuestros esfuerzos. Uno es la parte de innovación, otro es de condiciones de mercado y el tercero es la parte de talento humano. El día de hoy tomamos la decisión de hacer este evento porque en los últimos meses hemos recibido de forma constante apoyo y solicitud de apoyo de empresas donde nos preguntan cómo vamos a encontrar talento, que les está siendo difícil. Entonces sabemos que es una necesidad latente que existe el día de hoy aquí en Costa Rica. Nosotros como país hemos sido pioneros en proveer talento de altas capacidades y muy codiciado en el mercado. Entonces, cómo como país vamos a lograr mantenernos a la vanguardia en esta vertical y cómo podemos ir transformando para que este talento sea cada vez mejor. Así que el día de hoy tenemos un panel de lujo. Hoy nos acompaña el señor Javier Brenes. Él es socio y cofundador y gerente de operaciones de Next Curves Technology. Es una startup de Costa Rica que se especializa en el desarrollo de hardware, de software y servicios relacionados a IoT o Internet de las dos cosas. También abarca todo lo que es analítica e inteligencia artificial y además pues es miembro del comité ejecutivo de IoT 5G. También nos estará acompañando el señor Alexander Barcas, quien es director de la Universidad Latina de Costa Rica. Él es máster en administración e informática de la universidad para la cooperación internacional. Es egresado de la maestría de tecnología educativa con acentuación en capacitación corporativa del Instituto Tecnológico de Monterrey y es también miembro de la junta directiva de CAMPIC y cofundador del capítulo de ciberseguridad. Además, es co-creador del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Latina y es el actual decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de Información y Comunicación de la Latina. Bienvenido también. Y nos acompaña también la señora Yanni Bonilla. Ella es representante de Elevate, quien es la Global Head of Learning Experience. Es abogada de profesión y cuenta con más de 16 años de experiencia en distintos roles, tanto en empresas privadas como en entidades de gobierno. Es máster en administración de empresas del Incae Business School y se ha especializado en temas de liderazgo en prestigiosas escuelas de negocio como el Site Business School de la Universidad de Oxford, Sao Paulo School of Business Administration y más recientemente del MIT en Boston, Massachusetts. Como con su puesto actual, como Global Head of Learning Experience, nos va a estar compartiendo un poco de la parte del skilling del talento humano. Así que pues les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y conforme empecemos las preguntas, si quieren complementar algo de lo que dijimos, pues bienvenidos para que sea una conversación amena. Y también para todos los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, siéntanse la libertad de hacerlas en el chat. Las estaremos revisando y si es un tema pertinente a lo que estamos hablando, las podríamos hacer y si no las dejamos para preguntas y respuestas al final de las intervenciones. Como les mencioné anteriormente, ¿cuál es la problemática? Las empresas no están encontrando el talento que necesitan el día de hoy. Así que hoy vamos a comenzar con Javier y me gustaría que nos comentara un poco desde la perspectiva empresarial, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando las empresas para la adquisición del talento especializado en IoT? Muy bien, bueno, pues buenas tardes primero que todo y bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos mis compañeros panelistas, a los participantes de la, de este, pues de este panel tan interesante. Bueno, primero que todo y como la mayoría de ustedes saben, el interior de las cosas al IoT está inmerso dentro de todas las categorías de la industria 4.0, la cual está orientada a una transformación digital muy amplia a nivel prácticamente de todos los, de todos los sectores de la sociedad. Esto implica que tenga una tecnología en constante evolución y donde debemos estar preparándonos continuamente. Específicamente en los retos generales, digamos, de los, de los roles del IoT. Primero, tener claro que el IoT es transversal a prácticamente cualquier industria, desde salud, manufactura, agricultura, ganadería, infraestructura y un gran etcétera. Esto implica que el primer reto que tenemos a los que nos dedicamos a esto es que muchas veces nos toca aprender a aplicar las tecnologías en sectores donde no necesariamente somos expertos. Ahí es donde nos toca acompañarnos de los que sí son expertos, de los que sí saben, pero además nos pone una gran, una gran cuota de, de investigación, de aprendizaje, de innovación. Es decir, el primer gran reto que tenemos es estar abiertos a la investigación y al desarrollo propio de soluciones que hoy no existen, pero que vienen a resolver problemas reales. Lo segundo es que el IoT involucra la interacción entre diferentes disciplinas, diferentes tecnologías y diferentes herramientas, lo cual hace que el perfil del diseñador y desarrollador de proyectos sea muy particular. Muchas veces nos, nos quedamos solamente en que si yo como especialista en IoT me tengo que dedicar exclusivamente a hardware y no vuelvo a ver el software para ningún lado, ni la parte analítico, ni la parte de comunicaciones y eso particularmente es un error si quieres participar de manera adecuada de este, de este mundo tan, tan, este, tan relevante que es el IoT. Luego, es por esto mismo que menciono, es porque muchas personas aún no entienden o no tienen claro en qué áreas deben prepararse para ser candidatos a puestos de internet, de puestos de IoT en general. Por ejemplo, los proyectos de IoT manejan aplicaciones que involucran hardware, software, telecomunicaciones, análisis de datos, entre otras tecnologías y muchas veces le ponemos atención, a la gente le pone atención solamente una de ellas. Para ir un poquito más específico, algunos de los retos que tal vez no son tan exclusivos de IoT, sino en general de la parte de IT, digamos, lo podemos dividir entre la parte de adquisición de talento y la retención de talento y también hacer una salvedad aquí, tal vez cuando voy a, voy a, a, a detenerme en estos, en estas necesidades, quiero poner sobre la palestra también que esto depende del perfil de cada empresa. Por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa NextScore, como somos desarrolladores de tecnología propietaria, tanto de hardware como de software, tenemos ciertos requerimientos de talento que no necesariamente empresas que lo que hacen es importar productos e integrarlo, tienen, ¿verdad?, con herramientas de terceros. Entonces, esto también tiene que, evidentemente, cambiar en dependencia de las necesidades y el enfoque que cada empresa tenga. En el caso nuestro, como les decía, en el tema de adquisición, el reto principal hasta el momento ha sido encontrar profesionales polifuncionales en términos del manejo de diversas tecnologías. Por ejemplo, alguien que tenga, que esté especializado en temas de desarrollo de hardware, más integración de software, más telecomunicaciones inalámbricas. Que esto puede ser un título universitario, más certificaciones o solo certificaciones o solo título universitario. Es decir, la combinación para llegar ahí realmente no importa tanto. El tema es tener los skills para poder complementar eso que estás ofreciendo al mercado. Por ejemplo, ser un desarrollador de software está bien, pero también agregarle capacidades de desarrollo de firmware para hardware, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esto. Temas de ciencia de datos. El principal reto que tenemos ahí es que son profesionales hoy en día muy solicitados, que son escasos y que justamente por eso se vuelven caros para muchas de las empresas que estamos arrancando, que están arrancando, y a veces es difícil de encontrar ese talento. Y uno, un reto muy particular que sí hemos tenido y lo quería mencionar, porque últimamente, bueno, estamos en un proceso de contratación y una de las cosas que queríamos abordar era el tema de paridad de género. Queríamos contratar mujeres y nos ha costado mucho encontrar perfiles de mujeres en estas áreas que estén, que estén con estos skills que he mencionado, que no dudo que existan, que no dudo que hay, que hay mujeres súper capacitadas, pero al menos a nosotros nos ha costado mucho encontrar ese perfil. Y bueno, ha sido un poco complicado. Sabemos que hay un tema de trasfondo, ¿verdad? Que tal vez podemos comentar después, pero es parte de los retos. Y en temas de retención, creo que esto sí es mucho más general, ¿verdad? Estamos compitiendo, al menos los que somos startups o pymes, estamos compitiendo contra corporativos, multinacionales con muchos beneficios, que muchos de los candidatos tienden a irse por ahí sin apostarle, por ejemplo, a proyectos innovadores donde sí aplican ingeniería del mundo real para atacar problemas relevantes. Y bueno, es parte, digamos, del mindset que también esperamos que las personas que quieran dedicarse a esto deban de tener, ¿verdad? Estar en constante innovación, en una cultura de constante innovación, pero es parte de los retos que tenemos también como startups para la retención del talento. Muchísimas gracias, Javier, por esos comentarios. Me gustaría sacar algunas ideas centrales. Vemos que la base de los profesionales que buscan las empresas relacionadas a la IoT están enfocadas en ingeniería, en matemática o carreras de ciencias. Entonces, hoy, con mucho agrado, veo que nos acompañan muchos estudiantes, lo cual es muy interesante porque empiezan a preguntarse, cuestionarse, ¿cómo puedo formarme como un mejor profesional? Y entrando ahí, quisiera, pues, dirigir un poco más esta pregunta para Alexander y va relacionada, realmente, ¿cómo podríamos incentivar el estudio de las carreras relacionadas a la IoT? Porque me imagino que los estudiantes de primer ingreso dicen, ¿para dónde voy? ¿En qué voy a trabajar? Así que, adelante, el panel todo tuyo. Gracias, Elizabeth. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, con respecto a cómo poder atraer, pues, a cada vez más estudiantes a carreras que estén relacionadas con IoT. Ya bien lo decía, pues, Javier, ¿verdad? El IoT es transversal en muchos sectores, muchas aplicaciones, ¿verdad? Y eso hace, pues, que de forma integral, pues, el estudiante tenga que ver una serie de conocimientos, de conocimientos técnicos en diferentes, que en diferentes áreas. Sin duda alguna, los muchachos, quizás el mayor problema que tienen es que cuando ingresan a la universidad, a una carrera de tecnología, ¿verdad? Muchos imaginan que, pues, van a ir a crear un videojuego, por ejemplo, ¿verdad? O que van a ir, pues, a crear otras cosas que están, digamos, que no son lejanas al fin que quieren, pero no es precisamente lo que carreras como sistemas, ¿verdad? O como la parte telemática o desarrollo de software, pues, abarca. Entonces, sin duda alguna, es importantísimo el poder abordar a esta población, ¿verdad? En etapas, en etapas previas, en etapas tempranas, donde se les pueda explicar la necesidad y el requerimiento de la industria para que puedan estar bien perfilados, para que entiendan, por ejemplo, que posiblemente el solo desarrollar, digamos, videojuegos, bueno, pues, posiblemente va a ser atractivo para un sector, ¿verdad? Un sector que es mucho más, digamos, tal vez más reducido, ¿verdad? Pero que sí tiene, digamos, un buen desempeño en la parte de desarrollo de software, pero además conoce, tiene conocimiento con respecto, digamos, a arquitectura de nube, con respecto a ciberseguridad, con respecto a redes, eso le va a abrir todavía malas puertas. ¿Por qué? Porque puede ocupar, bueno, y la parte analítica de datos, que es súper importante, ¿verdad? Eso le puede abrir las puertas y puede ocupar mucho más puestos en diferentes organizaciones. Creo que el que pueda tener conocimientos de forma transversal, pues, eso les va a ayudar, pues, a poderse colocar. Y, sin duda alguna, pues, aquí, digamos, la gran pregunta es, y que tocaba ahí, Javier, bueno, ¿estudia una carrera, estudia certificaciones? Pues, yo creo que es un complemento de ambas, ¿verdad? Ya, este, un profesional en TI no se puede quedar únicamente con la carrera universitaria. Tiene que tener y ampliar su conocimiento, ¿verdad? Para complementarlo con certificaciones en otras áreas que le puedan llevar a cabo, pues, una formación mucho más integral y de esa manera, pues, que pueda cumplir con los requerimientos del mercado. Muchísimas gracias, Alex. Como verán, tenemos a Javier desde la perspectiva empresarial, Alexander, desde la perspectiva de formación de estudiantes. Y, en este caso, pues, quisiera hacerle la pregunta a Yanni, que ella trabaja más de la mano con las empresas en formar este talento. Este, ¿cuáles son esas habilidades que las empresas están buscando, tanto en conocimiento como blandas, para poder desarrollar a estos profesionales en IoT y de la industria 4.0 en general? Gracias, Elizabeth, y buenas tardes a todos. Me complace mucho poder ser parte de este foro, porque estos temas son muy importantes, realmente son urgentes, no solo para el país, a nivel global. Ver estudiantes es muy bonito saber que están buscando, ¿verdad? Este, digamos, cierta orientación hacia dónde ir. Y ya tenemos el insight empresarial, también académico. A mí me gustaría compartirles, básicamente, qué es esto que se requiere para ser un profesional 4.0. Y ya hablamos de transversalidad, de que hay que tener habilidades complementarias. Es súper interesante lo que está pasando pospandemia, ¿verdad? Antes, digamos que tener habilidades técnicas nos ayudaba. Ya de por sí nos hacía resaltar, pero durante la pandemia, toda la otra parte, que antes se consideraba blanda, pero desarrollarla es igual de duro, ¿verdad? Una competencia humana, un power skill, no es fácil, aunque sí se puede desarrollar. Y ahora se requiere un profesional más holístico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo conocimiento técnico, sí sé desarrollar software, sí sé de IoT, sí, también necesito poder colaborar en equipo, poderme comunicar eficientemente y tener sobre todo, chicos, el active learning, que ya lo decía don Alexander también. Porque si yo no tengo este aprendizaje activo desarrollado, ¿verdad? No voy a estar en busca constante de estar complementando mi perfil. Antes, pero tal vez no es el caso de ustedes, pero sí la realidad que les va a tocar vivir, es que nosotros nos formábamos en una sola carrera y era la promesa que nos iba a ir bien, ¿verdad? Entonces, íbamos a tener éxito. Yo soy abogada de profesión, hace años que no trabajo en eso, pero ya no voy por mi segunda, sino más bien por mi tercera carrera. Porque esa flexibilidad y el aprendizaje activo, que son competencias que se desarrollan del otro lado del perfil, ¿verdad? No solo con lo que estoy aprendiendo técnico, es lo que me permite mantenerme relevante en el mercado. Un mundo como este, tan acelerado, está cambiando. Un conocimiento técnico puede durar unos 18 meses antes de tenerse, se tiene que refrescar, ¿verdad? No es que se pierda, pero sí se refresca, porque hay ciertas cosas que se van ajustando. Entonces, para lograr hacer esto, se coloca el aprendizaje activo como habilidad para estar siempre atento, ¿verdad? ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que ser como profesional? Entonces, la comunicación, el aprendizaje activo, la flexibilidad y la resolución de problemas se van poniendo en el top, ¿verdad? Junto con el pensamiento crítico. Así que hay que ver un poquito más allá, ¿verdad? La revolución 4.0 demanda un montón de cosas, no solo tecnológicas, ¿verdad? La parte del inglés, las empresas, que además cada vez nos dan más oportunidades, pero son mucho más estrictas a la hora de dejar de entrar. A ver, Costa Rica se ha caracterizado por tener talento, y por eso vienen tantas empresas, ¿verdad? Por tener un nivel de inglés muy bueno, por tener un nivel educativo súper alto para la región, ¿verdad? Y no digamos en la parte tecnológica, yo me, digamos, me muevo en toda la región de Latinoamérica y estamos bastante, bastante bien posicionados, sin embargo, no es suficiente para la cantidad de empresas que hay. Entonces, los que están del lado de la audiencia que tienen que decidir hacia dónde van, y ya se sabe que la parte tecnológica es una apuesta segura, ¿verdad? Porque si yo estoy estudiando una carrera que no está relacionada a tecnología, probablemente no haya demanda, cuando en diciembre aquí cerramos con 45.000 plazas sin ocupar, 45.000 plazas abiertas esperando que alguien llegue, bueno, había en diciembre, ¿qué sería? Un 13% de desempleo, más de 400.000 personas. Entonces, 400.000 personas en desempleo, con 45.000 plazas abiertas, así hoy para entrar y aplicar en el país. Es claro que tenemos que ir hacia ese, la dirección que tenemos que tomar como profesionales es hacia todo lo que son las tecnologías de la información, ¿verdad? Y podemos mencionar, además, del IoT, toda la computación en nube, toda la parte de ciberseguridad, el mismo soporte técnico, el desarrollo de software, pero no necesariamente una sola competencia. Creo que era el mensaje de Javier. No necesariamente ser analista, no necesariamente ser desarrollador. O sea, yo puedo hacer ahora muchas cosas para volverme ese profesional más capaz y sobre todo más deseable en el mercado, ¿verdad? Porque si tengo una competencia, ya me quieren contratar. Pero si tengo dos, tres, cuatro, les aseguro una carrera brillante. Muchísimas gracias, Gianni. Y esto me lleva a una pregunta muy importante. Y es la dicotomía de seleccionar. ¿Estudio una carrera completa que me va a llevar cuatro o cinco años? ¿O saco un técnico y complemento con certificaciones? Me gustaría aquí tener el insight desde la perspectiva empresarial, educación inicial y ya educación profesional. Javier, comenzamos por tu persona. Ok. Bueno, desde mi punto de vista, de hecho, justo en estos días estaba teniendo esta conversación con mis socios porque yo justamente estoy pensando en seguir estudiando y no sé si entrar a una maestría o si entrar a una certificación. Verá qué hacer. Justamente estaba teniendo esta discusión y bueno, ahora que estamos hablando del tema, realmente no te podría decir, la receta es esta, esta es la que funciona. Es decir, depende. Sí considero que, por ejemplo, para el tema de IoT sí debe haber una base muy fuerte a nivel técnico, inclusive digamos que usualmente solo se, la mayoría de las veces se consigue una carrera de ingeniería que luego puedo complementar con certificaciones. Sin embargo, yo también he topado con personas a lo largo de mi experiencia que no tienen necesariamente una carrera de ingeniería o no la han terminado, está ahí a medio palo y que con solo certificaciones son profesionales que destacan en estos puestos. Entonces, realmente no hay como una receta. Yo diría que lo que mejor les resulte, si hay algún, si hay un tema digamos que es relevante y son los tiempos, verdad, porque sacar una ingeniería hoy, verdad, te puede tardar, bueno, depende si es en una institución pública o privada, de tres a cinco años. De tres a cinco años la evolución de la tecnología en términos, por ejemplo, del IoT o de otras tecnologías de 4.0 va a avanzar enormemente. Entonces, ¿qué tanto te estás quedando rezagado, verdad, en estas nuevas tecnologías si solo te estás enfocando en tu ingeniería? Que no digo que esté mal, de hecho, bueno, yo tengo formación técnica de ingeniero también y nos da esa base que es importante hacerlo, pero ¿qué tanto te estás también paralelamente a esto formando en otras tecnologías que van desarrollándose todos los días? Entonces, tiene que haber un complemento para mí, no debe ser una receta específica para una que cumpla para todo el mundo. Muchísimas gracias. Antes de darle el pase a don Alex, les estoy compartiendo por el chat porque hay varias preguntas preguntando acerca de qué es lo que está relacionado a IoT. El último estudio de la industria 4.0 que realizó ProCommerce, que se basa en esas nuevas capacidades y en esas nuevas áreas de trabajo que podrían estar necesitando el talento aquí en Costa Rica. Entonces, más adelante lo podemos comentar, pero por si alguno lo quiere ir viendo y sacar preguntas para complementar. Don Alex, adelante. Gracias, Elisa. Sí, yo concuerdo completamente con lo que indica Javier. Es difícil poder tener esa fórmula. Yo creo que es un complemento. Es un complemento. Sin duda alguna, pues, el muchacho que saque un técnico más algunas certificaciones se va a poder insertar rápidamente en el mercado. Eso es un hecho, ¿verdad? Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos casos de empresas que nos dicen, bueno, sobre todo en el tema de analítica de datos, yo no necesito de pronto, o sea, ocupo solamente un ingeniero que me administre la base de datos, que vea, vea por la seguridad de la base de datos, ¿verdad? Pero ocupo 10 personas que puedan hacer las consultas a las bases de datos, que conozcan de Power BI o de Tableau, ¿verdad? Que puedan organizar y formular los dashboards para las tomas de decisiones, ¿verdad? Y eso se genera, pues, obviamente, se puede generar con un técnico y con varias certificaciones, ¿verdad? Este, pero bueno, y ese muchacho posiblemente, pues, se va a insertar y va a estar bien por un tiempo. Si quiere crecer y hacer carrera dentro de la organización, va a requerir, pues, ser un ingeniero para ir escalando dentro de la misma organización, ¿verdad? O con oportunidades, obviamente, mejores en otras organizaciones. Y sin duda alguna, completamente de acuerdo, cualquier estudiante que esté en una ingeniería y especialmente de las carreras que tenga que ver con tecnologías 4.0, debe complementar, no se puede quedar únicamente con su carrera, debe complementar ese conocimiento a través de certificaciones, ¿verdad? Y yo creo que ahí es uno de los principales retos de nosotros como universidades, pues, es el poder generar ese relacionamiento con la industria para poder atraer las academias que la industria tiene a la universidad y poder ofrecer el servicio, pues, de esas certificaciones. Claro. Dani, adelante. Sí, completamente de acuerdo, Elizabeth, con mis compañeros panelistas, con Alexander y con Javier, porque es un poco lo que estábamos hablando, digamos, de Elevitt, que se dedica directamente a certificar y estamos haciendo convenios muy interesantes con las universidades para agregar este componente, ¿verdad? durante la carrera, para que vaya siendo como, ya de una vez, la formación universitaria es muy completa. Y entonces el profesional, yo puedo certificarme, de hecho, o sea, puedo, desde los 18 años que salgo del colegio, aprender es casi, chicos, como aprender, como descifrar un código, ¿verdad? ¿Cómo funciona el mundo de las certificaciones que tiene un camino? Y puedo sacar 50 que me van a servir y que sí me van a contratar. Pero, ¿dónde voy yo a desarrollar todas estas otras competencias que va a requerir mi perfil, verdad? Porque tengo que poder, de nuevo, trabajar en equipo, tengo que poder comunicarme bien. Tengo, si yo tengo una ingeniería, ¿verdad? Y tengo una base sólida, entonces conozco de redes, conozco de datos, conozco de un montón de áreas y me vuelvo un profesional, por ejemplo, en negocios. Yo estudié negocios. Cuando uno está en negocios, no ve solo contabilidad, no solo ve finanzas, ve las operaciones, ve el marketing, ve las ventas, ve exactamente todas esas áreas. Entonces, cuando está haciendo una función en una área, puede entender las demás, que esa es la base sólida que nos brinda, ¿verdad? La parte universitaria. Ahora, sí necesitamos tener este complemento. La certificación técnica tiene mucho valor cuando yo, dentro de una tecnología, sé hacer específicamente una cosa u otra, pero nosotros no estamos aconsejando, ¿verdad? Que la gente se olvide de un camino y se incline únicamente por certificaciones. De hecho, las estamos dando como complemento y las estamos dando también como una forma de llevar a cabo el aprendizaje activo, ¿verdad? De saber que puedo estar refrescando aquí, que puedo, digamos, yo tengo una meta, por ejemplo, personal anual de certificación. Es algo que me sirve porque yo ya sé que en el año necesito o quiero hacer esto. Eso porque mi perfil, cuando la gente me busca, demuestra mi aprendizaje activo desde que saben que cada año me certifico dos veces en cosas distintas, por ejemplo. No es fácil mantenerse y hay que dedicar mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando ya el tiempo y todo lo que hay que hacer para lograr una certificación técnica o no técnica, pero mantenerse esa visión en que quiero seguir aprendiendo, en que me quiero seguir desarrollando, les puede generar un camino, como lo hablamos antes, un camino más seguro, porque entonces tienen desarrollado, tienen una buena base, desarrollan la parte técnica y la mantienen actualizada. Esa sería la recomendación, verla como un complemento. No sabemos si es una receta, pero sabemos que los que en este momento lo están usando están colocados, les está yendo muy bien, ¿verdad? Y se mantienen dentro de la industria creando valor, ¿verdad? No necesariamente durante un tiempo que voy, aporto lo que sé, luego lo que sé puede quedar desfasado y yo me voy quedando atrás con eso que sé, sino que se mantienen con esa relevancia profesional. Muchísimas gracias. Alex, si nos pudieras decir cuál es el top 4 de certificaciones que tienen mayor demanda en el área, digamos, de ingeniería, de informática, para ustedes, ¿cuáles serían? Bueno, qué difícil enfocarlas en cuatro, ¿verdad? Pero sin duda alguna, las certificaciones en ciberseguridad y de ahí, pues, hay de diferentes proveedores, pero yo diría que, pues, ciberseguridad en cloud computing, ¿verdad? Sin duda alguna, también son otras de las certificaciones más requeridas. En temas de virtualización, también. Y, por último, en la parte de redes, en el área de redes, también, pues, se requieren bastante. Son como las cuatro grandes áreas, ¿verdad? Donde están inmersas las principales certificaciones o las más, o las más, este, buscadas. ¿Y del lado de ustedes, Janine? Bueno, nosotros, como colaboramos tanto con, con varias de las grandes tecnológicas, tenemos, digamos, muchísimas y depende también como de, de, de qué tecnología, ¿verdad? Pero lo que, lo nuevo que hemos encontrado es que se está educando a la gente ahora en base a roles, no necesariamente a certificaciones. Entonces, los roles más demandados para Costa Rica, según este estudio que se hizo de CIN del año pasado y en el cual se basó la oferta que estamos creando para el Ministerio de Trabajo, es el rol de desarrollador de software, ¿verdad? No con un lenguaje u otro, aunque, digamos que para el gobierno de Costa Rica se está haciendo con, con Python, por ejemplo. El rol de soporte técnico, ¿verdad? O poder dar soporte técnico a nivel junior. Y el rol de especialista en ciberseguridad, ¿verdad? Por lo menos para manejar incidentes y ir creando esa base de la pirámide. Entonces, hay muchas certificaciones para cada rol. O sea, cada quien podría tomar uno de estos roles y elegir varios caminos. Así que, para no ir tan puntual a cual certificación, yo les diría que, que en la parte de desarrollo de software, ciberseguridad, soporte técnico y computación en nube, ahí es una apuesta segura, cualquier certificación o cualquier career path, porque estos son, son learning journeys. Entonces, ustedes empiezan con una certificación fundamental, que es su primer paso hacia ese rol, ¿verdad? Y luego, tienen que ir, una certificación fundamental puede tomarles desde ocho horas de training, más un mes de estudio, dos meses de autoestudio, y podrían certificarse en este nivel base. Pero una vez, de nuevo, como que descifran el lenguaje, pueden sacar todo un career journey. Todas las grandes ya los tienen diseñados, ¿verdad? ¿Cuántas certificaciones necesito yo para volverme arquitecto? Por ejemplo, si estamos hablando de infraestructura. ¿Cuántas certificaciones o cuáles son? ¿Y cuál es este career path que necesito para volverme desarrollador senior? O full stack, dependiendo de lo que quiera. Entonces, esto se googlea muy fácil, ¿verdad? Career path para ser desarrollador de software. Y les va a tirar las opciones en las diferentes tecnologías. Aquí la cuestión es dar el primer paso. Arrancarse con la primera certificación, tomar el primer entrenamiento, y tener mucha sensibilidad y conocimiento de que las horas de entrenamiento no son correlativas a pasar la certificación, ¿verdad? Se requiere muchísimo de autoestudio, mucha práctica, mucho laboratorio. Y una vez que sacan la primera, ir descifrando de esos journeys. Muchísimas gracias. De ese comentario tan valioso de cómo establecer este career path, voy a complementar un poco con algunos comentarios que tenemos aquí en el panel. Y este de don Tomás de Camino, que habla que realmente el IoT no es solamente un área técnica, sino que es un cambio de paradigma. ¿Cómo podemos ir transformando estas capacidades hacia lo que no conocemos? Porque realmente la tecnología avanza a pasos agigantados. Y eso es lo que nos ha costado tanto que el talento se renueve, que podamos hacer este upskilling o reskilling que necesitamos del talento. Y cuáles podrían llegar a ser esas nuevas capacidades que ni siquiera tenemos visualizadas. Ya estamos hablando en otros lados del mundo que se habla del 6G, cuando aquí en Costa Rica ni siquiera hemos logrado implementar el 5G y todas las carreras que vienen acompañadas de la industria 4.0 para desarrollar este en 5G. Entonces, basándonos en eso, me gustaría que tal vez nos den alguna idea o sugerencia de cómo las empresas podrían atraer este talento, porque ese es el gran problema que tenemos. Ya sabemos que los estudiantes tienen esta oportunidad de oro, de poderse formar y que hay oferta para ellos. ¿Cómo suplimos esa demanda de las empresas? ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias que ellas podrían implementar? Javier, te cedo la palabra a vos. Bueno, si tuviera la respuesta definitiva a eso, no estaríamos teniendo este for hoy, ¿verdad? Bueno, es bien complicado porque hay temas que todavía hay que ajustar y yo lo primero que debo hacer es estar muy de acuerdo con el comentario que hace Tomás. Saludos, Tomás, por cierto. Totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que también encontrar el match entre la oferta y la demanda por este tipo de profesionales. Sin embargo, sí, para los que estamos ahorita dedicados a este tema, sí hemos notado, por ejemplo, que para aquellas empresas, aquellos mercados en los cuales ya han ido avanzando en ese tema de digitalización y ya andan buscando soluciones del IoT, es necesario ir un poco más rápido. Y para ir un poco más rápido, necesitamos al talento y necesitamos al personal adecuado para poder entrar. Además de que muchas de las visiones que algunas empresas tenemos es exportar servicios, exportar productos y servicios de IoT a otros países de Latinoamérica y de todo el mundo. Donde son mercados mucho más maduros y donde podremos encontrar esa demanda que nos conversa por ahí Tomás. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener ese talento? Yo creo que lo primero es hacer un énfasis en innovación, investigación y desarrollo de tecnología. Debemos de alguna forma dar ese paso que se ha dado en otras áreas, por ejemplo, en el área de software, donde tenemos una industria muy potente de desarrollo de tecnología propietaria en Costa Rica y no así en hardware, por ejemplo. No así en otras soluciones. Y el IoT, siendo esta tecnología que puede tomar tanto hardware, software, telecomunicaciones y otras, puede tener o puede dar un paso Costa Rica a ser ese país que pueda impulsar la exportación de este tipo de proyectos, de este tipo de bienes y servicios. Teniendo también esa cultura de innovación, investigación y desarrollo de tecnología, creo que nos podemos hacer más atractivos al talento. Que aquellas personas que se están formando en esto, que tengan las certificaciones, que hemos venido hablando, los esquíos necesarios, puedan realmente poner en práctica esos esquíos en desarrollos clave para empresas, tanto nacionales como fuera del país. Creo que ese podría ser un gancho interesante para este tipo de talento, para poder, ¿cómo se llama?, adquirir ese talento y mantenerlo. Siendo innovadores, desarrollando tecnología acá, que ya lo decía también Tomás en su comentario, el talento está, tenemos que formarlo y tenemos que mantenerlo para que esto podamos exportarlo a otras partes. Entonces, creo que por ahí podría ir la primera estrategia. Gracias. Janine, te voy a pasar de segunda. Claro, claro. Bueno, una tendencia que estamos viendo y para el problema de la brecha de talento disponible, es una situación que a nivel global es bastante preocupante, ¿verdad? Y sabiendo que hay, digamos, 133 millones de nuevos empleos que se van a crear en la próxima década, entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Que era como, que la empresa, ¿cómo hace? Costa Rica está haciendo dos cosas particularmente. Hay un alineamiento, ¿verdad?, entre el sector empresarial, por lo menos las, digamos, las que pertenecen al hub tecnológico aquí, que están alineadas con CINDE, para mapear estos roles. Y entonces el Ministerio de Trabajo está invirtiendo muchísimo dinero en formación gratuita para que la gente haga reskilling, ¿verdad? Para que yo pueda pasar de tener una competencia a otra y poder ir a trabajar en la empresa de Javier, ¿verdad? Para que yo por lo menos tenga esa base. Esa es una inversión y es una estrategia inicial. Aunque solo está llenando cierta parte, ¿verdad? Es difícil poder en un par de meses y con un bootcamp decir que yo ya me convertí de carrera, pero sí me abre, ¿verdad? Y me gira, por lo menos me impulsa en esa nueva dirección donde yo puedo como que seguir intentando por ese lado. Si, por ejemplo, soy abogado, digamos, como es mi caso, y no hay la suficiente demanda para mi carrera, entonces yo puedo ir intentando poco a poco hacer ese giro hacia donde está la demanda. Eso del lado de la inversión y el sector público. El sector privado está haciendo en gran escala lo que llaman los academies, que son sus propias academias, ¿verdad? Estas compañías grandes están desarrollando sus programas de formación internos, en los que cuando la gente aplica, ¿verdad? Y aplica, digamos, a un puesto, hace una evaluación técnica y no necesariamente, y no pasa, pero tampoco está, está como en cierto rango, ¿verdad? En el que no logró aprobar para ser contratado, pero tampoco debería ser descalificado. En esa parte lo pasan a la academia, que ellos, la empresa hace la inversión, ¿verdad? Casi siempre es, usualmente lo que estamos viendo en las academies, que son un par de meses, puede ser una especie de práctica profesional, ¿verdad? O internship, pagado o no pagado, te dan el conocimiento, te enseñan la línea de negocio. Es, digamos, que requiere del sector privado este compromiso con el talento, pero como hay tanta necesidad, lo están haciendo. Y lo están haciendo muchísimas empresas aquí. Nosotros como ente formador, también colaboramos con muchos academies, ¿verdad? Que les podemos brindar el servicio de darles este programa que necesitan específico para llevar la gente de un punto A a un punto B y poder estar contratando en los volúmenes y los ciclos de crecimiento que tienen las empresas, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel global. Entonces tenemos iniciativas por el sector público, iniciativas por el sector privado. No son suficientes, pero son esfuerzos, ¿verdad? De manera que vamos a ir tratando de cerrar esa brecha. Muchísimas gracias. Alex, desde la perspectiva de ustedes. Sí, sin duda alguna, yo creo que el desarrollo de nuevos conocimientos y de habilidades, pues eso incrementa la confianza de la persona a asumir nuevos desafíos y proyectos. Y yo creo que eso es una base fundamental en el tema de innovación, ¿verdad? Que es tan importante y que es en algo en lo que las organizaciones pueden apostar. La parte, como decía Tomás, tanto desarrollo de innovación, el poder apostar por una transformación digital, que permita a los colaboradores a esa reconversión de competencias, a ese desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades. Y esto también permite que el colaborador desarrolle esa capacidad para poderse adaptar a los cambios. Y muy especialmente en estos entornos volátiles, ¿verdad? Como lo es Industria 4.0. Creo que, y también que es importante, o sea, hay empresas, por ejemplo, que tienen laboratorios digitales, que han implementado laboratorios digitales, y le permiten a sus colaboradores a poder, vale la redundancia, colaborar y compartir soluciones, pues que sean innovadoras para su departamento, ¿verdad? Y eso, pues, genera, obviamente, la necesidad de poder desarrollar cada vez más, no solamente nuevas habilidades, nuevos conocimientos, sino el poder explorar también de otras tecnologías que puedan ayudar. Entonces, yo creo que efectivamente, pues, el innovar, el que en las organizaciones, pues, puedan abrir más espacios donde se lleve a cabo dicha innovación, eso también, pues, le va a abrir mayor oportunidades a todas aquellas personas, pues, que se han tomado el tiempo para poder desarrollar nuevos conocimientos y habilidades de poder colaborar y aportar en estas organizaciones. Aquí, con estos comentarios que nos hacen, quisiera resumir tres áreas importantes. Primero, tenemos que hay muchas áreas en educación que no están siendo cubiertas para poderse transformar. Justo aquí, dentro de los comentarios, hablaban de la ingeniería electrónica que se queda rezagada en lo que hoy realmente están necesitando las empresas. O en la parte de innovación y desarrollo, como mencionaba Tomás. Entonces, estamos careciendo en los centros educativos de testbeds, de sandboxes, donde la gente pueda llegar y hacer esta parte de innovación. Y esto nos lleva a cuestionarnos también las capacidades y cualificaciones que tienen los docentes a nivel de los programas. Queremos formar nuevo talento, talento capaz, pero ¿quién lo está formando? ¿Quién está detrás de él? Y esta pregunta, pues, va principalmente para Alex. Desde el concepto, desde las perspectivas de las universidades, ¿cómo están revisando estas cualificaciones para los docentes para que puedan preparar al talento de forma adecuada? Sí, sin duda, sin duda alguna, Elizabeth. Pues, ese es el principal motor dentro, obviamente, dentro de las aulas, ¿verdad? Y dentro de los programas. Claramente, cuando, cuando se actualiza un programa o se crea un programa, pues, lejos de solamente reformular las materias de una malla curricular, pues, hay que profundizar previamente en cuáles son las cualidades, ¿verdad? Que, pues, que vamos a lograr. Y esto es con base a la necesidad o al requerimiento de la industria. Y, obviamente, pues, el profesor que es ese colaborador dentro del proceso, ¿verdad? De enseñanza, pues, debe tener bien claro y también debe tener desarrolladas dichas cualidades. En nuestro caso, prácticamente, nosotros contratamos profesores que estén en la industria, que tengan la experiencia, que vivan el día a día, ¿verdad? lo que en la industria, lo que en la industria se da y, por supuesto, pues, este, que tengan toda esa experiencia complementaria en cuanto, en cuanto a certificaciones. Además, pues, también, como bien lo apuntaba Jenny, hemos hecho, bueno, tenemos dentro, dentro de la universidad cerca de ocho academias de diferentes, de diferentes industrias en la parte de cloud, en la parte de telemática, en la parte de ciberseguridad, ¿verdad? y, y omito, omito las marcas para hacer agnóstico, ¿verdad? Pero, este, ¿por qué? Porque eso, bueno, no solamente lo aprovechan nuestros estudiantes, sino que también lo aprovechan nuestra, nuestra, este, nómina docente, ¿verdad? Sin duda alguna, o sea, no podemos tener profesores, este, que desconozcan, ¿verdad? Este, estas, no solamente cualidades, estas competencias, o, o, estas nuevas herramientas, si, si no existe, este, la forma de poder empatar esto en, en el aula, o sea, para nosotros eso es, es fundamental, y es, obviamente, todo, pues, todo, todo un reto, ¿verdad? También, siempre hay, creo que, que la educación, y especialmente la educación superior, se ha transformado, o sea, desde hace muchos años, o sea, ha dejado de ser, pues, esa, esa clase magistral, ¿verdad? Donde, pues, solamente el profesor dictaba, y, y el resto, pues, decía que sí, ¿verdad? Sino que, se ha venido transformando, en donde, pues, se genera un conocimiento compartido, entre, entre el docente, y el, y el estudiante, a través, pues, obviamente, metodologías activas, del, del aprender haciendo, que es fundamental, ¿verdad? Pero, sin duda alguna, es un reto, a que cada día, pues, más profesores puedan tener, las competencias, que se requieren, y, este, y ponerlas, pues, obviamente, al, al servicio, de la, de la comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, este, un tema importante, que, que mencionaste, y, y aquí quiero entrar, a, con Javier, y es, la puesta en práctica. Sabemos que, las carreras, tienen un concepto, de práctica profesional, profesional, pero, realmente, muchas de estas, carreras, las ofrecen, ya al final, como un requisito de graduación, con tiempos muy cortos. Desde la perspectiva empresarial, ¿qué recomendación, podrías dar, Javier, este, para mejorar, este tipo de, de, de prácticas? Bueno, vamos a ver, partiendo de, de mi formación, yo, yo, yo soy ingeniero en electrónica, del TEC, y yo lo, yo lo viví, es decir, el tema de poder, poner en práctica, digamos, tus habilidades, recién aprendidas, realmente, en la vida real, realmente, te toca casi, que en los últimos laboratorios, en el proyecto final de graduación. Yo siento que, que muchas veces, se puede, se puede aprovechar mucho, del talento que viene en formación, desde etapas, inclusive, más tempranas. Inclusive, nosotros hemos tenido el acercamiento, con varias universidades, donde estamos planteando proyectos, para los, que no necesariamente son proyectos de graduación, sino proyectos de, algún curso en particular, curso de telecomunicaciones, o un curso de, desarrollo de hardware, ¿verdad? de microcontroladores, lo que fuera, y que pongan en práctica, varios de, de los esquilos, que están aprendiendo en ese curso, en un proyecto en particular. Creo que ese podría ser, una de las estrategias que, en conjunto con la academia, las empresas que estamos en estas áreas, podemos también colaborar. Sí, es importante que, que exista esa apertura, ¿verdad? Siempre con las, con las, entre las universidades, y las, y las empresas, para poder lograr, pues, este tipo de, de, este tipo de, de estrategias. Y, este, por otro lado, ser, estar siempre abierto, a la posibilidad, de la, del tema de realización, de prácticas profesionales, a nosotros nos ha funcionado, bastante bien, este, porque hay mucho, mucho profesional, muy bien, muy bien, este, capacitado, pero que, este, sí es importante, que, lo más rápido posible, entre a ver, cómo es el mundo real, cómo es el mundo de un proyecto real. Este, porque ahí es donde, se dan cuenta que, las, lo que realmente se aprende, es en la calle. Eh, nos tocó hace poco, estábamos en un proceso de contratación, hace, un par de meses, eh, contratamos a, a un profesional, no voy a decir de dónde, de qué universidad venía, eh, contratamos a un profesional, este, y cuando, cuando estábamos haciendo ya, digamos, el, toda la formación inicial, y le estábamos explicando, lo que había que hacer, el tipo de proyectos, que estábamos haciendo, eh, realmente, eh, fue muy, este, raro para nosotros, para mí, para mí particularmente, la primera vez que me pasa, pues, no, no nos duró tres días más, porque no se sintió, realmente capacitado, para lo que había que hacer. eh, entonces, este, ahí, y tuvimos que, y tenemos que, tuvimos que salir a buscar, otro profesional, y estamos justamente, en ese proceso, en este momento. eh, entonces, para mí fue una, un, un wake up call, verdad, decir, bueno, algo está pasando aquí, que la gente no, tal vez no está entendiendo, a qué sale, a qué viene, qué es el IoT, o qué pensaba, qué era lo que venía a ser. eh, no sé si eso es un problema nuestro, a nivel de mercado, o eso a nivel, a nivel académico, que tal vez el mensaje no está llegando bien, eh, pero, pero es parte de lo que uno se encuentra, y es parte de lo que hay que también abordar, cuanto antes, para que, para hacer ese match, ¿verdad? entre, entre la academia, entre lo que se aprende, y lo que se ha encontrado a nivel empresarial. Muchísimas gracias. Definitivamente es un tema muy rico, muy amplio, este, y nos estamos quedando cortos de, de tiempo, eh, me gustaría que, por favor, cada uno de nuestros panelistas, si nos pudiera dar, tres takeaways, eh, para que se lleve nuestra, nuestra audiencia, y nos dé tiempo de hacer, pues, un cierre, eh, les cedo la palabra a Janine, primero. Gracias, Elisa. Bueno, si yo pudiera, chicos, tratarles de resumir, como hacia dónde ir, ¿verdad? Esta audiencia, sobre todo en la parte estudiantil, porque tenemos también gente, eh, eh, otro tipo de profesionales, también hay faculty aquí, pero a los que están como tomando esa decisión, y, y a los que quieren convertirse en ese profesionalismo, profesional 4.0, les diría que coloquen, ¿verdad? De nuevo, estas habilidades humanas, o, o, o blandas, eh, como parte de esa formación. Entonces, la información tecnológica es importante, yo les aconsejo la actualización profesional, ¿verdad? A través de las certificaciones, pero poniendo esa flexibilidad y ese aprendizaje activo como la base de la actualización profesional, ¿verdad? Porque hay que tener esa, esa ambición, hay que también investigar mucho, hay que estar aware de lo que está pasando, ¿verdad? No solo en redes, hay que, que leer cosas buenas, saber qué es lo que, lo que está sucediendo alrededor para cuando toman esas decisiones, ¿verdad? No, no podemos transferir la responsabilidad de la orientación vocacional solo afuera, nosotros también como profesionales y como futuros profesionales tenemos que ser nosotros quienes estemos buscando activamente y entendiendo por dónde va el mundo, por dónde debo ir yo, ¿verdad? Y eso lo podríamos también colocar dentro de ese aprendizaje. Entonces, el mundo de la tecnología es hermoso, ¿verdad? Son carreras realmente muy, aparte de que están llenas de valor, son carreras llenas de emoción y bonitas, buenas, bien pagadas, hay una industria ahí que está demandando profesionales, así que es como tener esa visión, ¿verdad? Y poner la mirada, ¿dónde quiero estar yo? Del lado donde hay más demanda, ¿verdad? Pero también, si quiero estar ahí, ¿qué se va a requerir de mí? Y que entonces pensemos cómo nos desarrollamos holísticamente en este profesional 4.0. Muchísimas gracias. Alex. Sí, gracias, Elizabeth. Yo creo que es importante que, como bien lo, lo mencionaba Jenny, este es un mundo de oportunidades, ¿verdad? Que existen, existen muchas, y pues, ojalá que, que se, que se animen, que se animen por una carrera, pero que tengan claro que, de pronto la carrera, no, no lo es todo, ¿verdad? Que tiene que ser un complemento entre una carrera que le dé un buen fundamento técnico, más el desarrollo de competencias, más el desarrollo de competencias, ¿verdad? Que le puedan ayudar en la resolución especialmente de problemas en la comunicación, en el trabajo en equipo, complementar el conocimiento técnico con certificaciones y el manejo, pues, de un segundo idioma, pues, va a ser todo esto de forma integral, que usted pueda desempeñarse en, en, dentro de, de cualquier organización de la industria 4, 4.0, y por supuesto, quizás, lo más importante, poder estar abierto, a aprender, todos los días, ¿verdad? A poder explorar, a poder investigar, para una solución, o para un problema, pueden haber 10 herramientas que le brinde la solución, pero, no necesariamente, este, todas van a ser las, las adecuadas, ¿verdad? Entonces, hay que explorar, este, e investigar, y, pues, este, quedarnos en que, es una formación completamente integral, ni puedo ser demasiado técnico, y dejar las habilidades, esas habilidades, y competencias de un lado, o dedicarme solo al desarrollo de mis competencias, y dejar la parte técnica de un lado, ¿verdad? Este, sino que es un complemento. Gracias. ¿Javier? Bueno, mis takeaways, lo voy a repartir, así, para las empresas, que, que busquen investigar, innovar, y crear soluciones del IoT, para robustecer el ecosistema de desarrollo en Costa Rica. Es importante que nosotros nos dejemos de ver solamente como alguien que puede integrar, chunches, y cosas que vienen de afuera, y brindar soluciones. Podemos y tenemos, el talento necesario para crear tecnología en Costa Rica. El segundo, para el mercado, como mencionaba Tomás en su comentario, el paradigma cambió, es importante que las empresas reconozcan, de todos los sectores, reconozcan que hay que invertir en las nuevas tecnologías para resolver sus problemas, porque las empresas y los profesionales estamos listos para hacerlo. Y para los estudiantes, o los que están pensando dedicarse al tema de IoT, Industria 4.0, y eso voy a repetir un poco lo que mis compañeros han dicho, sean profesionales integrales, no paren de prepararse técnicamente en la resolución de problemas, en comunicación, en trabajo en equipo. Si ustedes son apasionados por la tecnología, si realmente esto les gusta, y ven un career path para ustedes en esto, tómenselo en serio y busquen empresas que aprecien ese valor y que realmente los hagan crecer como profesionales. Sé que en este país lo van a encontrar, y si no también fuera el país, hay empresas que ya han dado el paso hacia eso. Así que, adelante. Muchísimas gracias, Javier. Como les dije, un tema muy rico, lamentablemente se nos acabó un poco el tiempo. Quisiera hacer un resumen general y el talento hay que fomentarlo, hay que nutrirlo. La brecha no se cierra, la brecha se reduce. ¿Cómo podemos reducir esa brecha? Definitivamente, como país, debemos trabajar en conjunto el gobierno, la industria y las universidades para poder desarrollar, desde mi perspectiva, una estrategia de marketing donde nosotros podamos empezar desde edades muy tempranas a nutrir esa futura oferta de demanda de laboral que tenemos. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una diferencia o un gap entre lo que los estudiantes están percibiendo que podrían ser sus oportunidades laborales versus lo que estamos preparando. Y eso es porque hubo un periodo de tiempo en el cual nadie les contó, nadie los enamoró sobre lo que eran las tecnologías y cómo podía ser un potencial este trabajo para ellos. Les agradecemos muchísimo la participación. Se quedaron algunos comentarios ahí, pero creo que se abordaron un poco con las respuestas de nuestros panelistas. Y estén atentos a futuros eventos que vamos a seguir haciendo. Definitivamente, la parte de la formación y transformación del talento la vamos a tener que seguir abordando. Y de nuevo, desde el Camping les agradecemos su participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Elizabeth, por invitarme. Un placer. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludes. Hasta luego. Gracias. Gracias.